bienvenidos a vida lo verde soy la doctora maría ferraroto y en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo elaborar germinadores pero con semillas de cultivos para generar frutos comestibles por ejemplo tenemos he adquirido este paquete de para comenzar a jardines dice aquí que contiene cuatro especies vainita pepino lechuga y zucchini o calabacín dentro de este sobre vienen por separado las cuatro especies garden bean que es la vainita lechuga summer squash que sería el calabacín o zucchini y el pepino entonces vamos a hacer los germinadores y en principio mostrarles las semillas para que vean las diferencias en tamaño y algunas características que ellas tienen aquí tenemos la de vainita pueden observar que como toda fabácea o leguminosa tiene características muy parecidas a lo que es el frijol o la cara o fíjense que a pesar de ser una semilla que viene certificada y en un sobre hay algunas que vienen rotas esta por ejemplo no la vamos a utilizar tal vez fue cuestión de la manipulación o el manejo esa la vamos a eliminar estas serían entonces para la vainita vamos a hacer una comparación en tamaño con este sobrecito que es la semilla de lechuga dice que son semillas orgánicas certificadas y el cultivar o la variedad de esta es la lechuga burpee bead como lo dice acá miren el tamaño comparativamente el tamaño de las semillas de lechuga y dice aquí con el tamaño de una sola semilla de vainita luego tenemos la semilla de pepino o cucumber este es una semilla de un híbrido de pepino como lo dice aquí en su sobre trae bastantes poquiticas en este caso miren es muy parecida a la semilla de melón con curvitácea de la misma especie que el pepino aquí pueden ir viendo comparativamente los los tamaños y la morfología que sería todo lo que es la característica de externa de estas semillas que son bien diferentes una de la otra la última que tengo acá es el son de espacio sería de y aquí ni poco la vacía y está la misma fíjense como es la semilla de diferentes igual que la semilla de la uyama también es una cucurbitácea tendríamos lechuga la más pequeñita después viene pepino zucchini y por último la vainita vamos a hacer los germinadores y seleccionando el método de las bandejas entonces lo primero que vamos a hacer es humedecer el papel servilleta papel toalla y colocarlo en la bandeja aquí he colocado agua fácil ligeramente y lo colocamos aquí pueden ver cómo queda entonces voy a utilizar esta bandeja para colocar las semillas de vainita las colocó más o menos en en hileras para después sacar las plantas y las raíces con más facilidad quedarían de esta forma lo que podemos hacer y es opcional las podemos tapar o dejar de tapar así quedó el caso de este germinador vamos a escoger esta bandeja aquí más vamos a escoger esta bandeja aquí más o menos profunda para el caso de la lechuga que son semillas bien pequeñitas bueno entonces voy con las semillas de lechuga esta seguramente hasta se pegarán un poco en los dedos recuerden que si las humedecemos ya después debemos sembrar no podemos volverlas a guardar si yo quisiera mantener estas de nuevo en el sobre tengo que asegurarme que estén secas porque ya al ser humedecidas pues nos van a esto sería una forma bien bien sencilla de hacerlo que son muy pero muy pequeñitas ahí pueden ver y entonces las voy a tapar aquí quedaría la de el terminador para lechuga todo esto luego va a ir a un compartimiento oscuro por unos tres a cinco días en el caso de esta de lechuga quiero hacer una también en esta bandejita como es tan pequeña la semilla para que sea entonces cerrada en las bandejas anteriores quedarían abiertas pero van a ir a un gabinete un compartimento oscuro quiero hacer una aquí como una semilla tan pequeñita para evitar que se deshidrate a ver cómo nos va para al final comparar los dos germinadores aquí tenemos esta está bien húmedo esta cajita tiene tiene por los lados algunas aberturas o algunas ranuras y también las voy a tapar para favorecer un ambiente húmedo acá así quedaría entonces esta de la de la lechuga pero es importante hacerlas todas para después poderles mostrar cómo queda cómo queda el resultado primero la voy a colocar para cambiar y luego lo voy a humedecer si tienen un spray un aspersor pues también son diferentes formas de hacerlo que se adapta a lo que tenga estas como son no son muchas las que trajo el envase aquí están y vamos a taparlas aquí estaría listo la del somber squash y luego tenemos las semillitas de pepino bueno como pueden ir viendo o ir observando las semillas son igualitas a cuando usted se come un fruto de pepino o de aoyama obviamente de vainita no porque en estas están secas y más grandes pero si tienen una idea de de haber visto las semillas cuando comemos el fruto al tacto son duras se siente como semillitas como leñosas porque ellas vienen secas recuérdense que para vender semillas certificadas uno de los requisitos que tiene la semilla certificada es que vienen con un mínimo porcentaje de humedad para que justamente no germinen dentro de los sobres el orden yo diría que no importa lo que si es un poco la distancia para después poder sacar las plántulas individualmente si las colocamos muy cerca entonces vamos a tener que sacar grupos de plantas y así quedaría entonces el germinador para el caso del pepino entonces aquí tenemos pepino acá tenemos las semillas de zucchini la semilla de lechuga y la semilla aquí me encuentro con el resultado de los germinadores en bandeja cuando han transcurrido cuatro días de que hemos realizado el montaje de dichos germinadores una cosa importante que les quiero decir es que leyendo las instrucciones de los proveedores de las semillas dice que al sembrar en el suelo o en tierra la germinación de estas semillas o estas plántulas que vamos a ver a continuación se obtendrían entre 7 a 10 días para el caso de lechuga entre 10 a 14 días para el caso del calabacín o zucchini de 7 a 14 días para la vainita o habas verdes y de 7 a 14 días para el caso del pepino han transcurrido solamente cuatro días entonces bueno vamos a comenzar por las semillas más pequeñas que fueron las de lechuga recuerden que lo que hicimos fue colocar la servilleta humedecida y aquí tenemos como se observan las plántulas de lechuga estas están un poquito más altas incluso han transcurrido solamente cuatro días desde la siembra yo quise hacer este germinador con tapa la diferencia es que tenía orificios para un poquito de aireación una diferencia en la bandeja y aquí pueden ver no sé si la cámara podría tomar que se ha levantado las plúmulas han levantado el papel servilleta tiene una gran altura también las plántulas fíjate ya ésta está por aquí saliendo luego vamos a tener aquí en orden de que las fuimos colocando verdad estas serían las semillas de pepino aquí se pueden observar bueno voy a sacar una para que vean en sí el tamaño miren el largo este es un poquito de servilleta el largo de la raíz y ya aquí al sacar lo que es la cubierta de la semilla están los cotiledones que van a emerger del suelo déjenme colocarlas en una bandeja negra para que haya más contraste y puedan ver la morfología que tienen esas plántulas 4 días después de haber permanecido en estas bandejas aquí se puede ver como ya se ha alargado la raíz la cubierta seminal ya se desprendió y aquí se ha alargado más el ganchito el gancho plumular ese es el caso de pepino miren ahora el caso de las semillas de zucchini se levanta incluso la servilleta al quitarlo bueno esto de verdad que es maravilloso un espectáculo bellísimo bellísimo para quienes amamos las plantas y reconocemos el valor biológico de lo que estamos viendo acá la germinación es un fenómeno maravilloso y la semilla es el germen de una nueva vida y eso lo pueden ver aquí cada semillita va a ser una nueva planta miren qué belleza tenemos acá entonces ahí pueden ver lo que es la raíz principal las raíces secundarias todo lo que es ya el gancho plumular y los cotiledones lo último les tengo acá las semillas que colocamos que fueron las más grandes como son las semillas de vainita o habas verdes este fue en el caso de esta bandeja y esta en un poquito una bandeja más alta aquí hay mayor crecimiento del hipocotilo fíjense qué belleza ya esto está para llevarlo a trasplante en el suelo o en los potes donde quiera que lo vayan a colocar resumiendo en este vídeo hicimos germinadores con bandejas para cuatro especies especies bien contrastantes en lo que es el tamaño de la semilla desde muy pequeñita como la lechuga hasta uno de tamaño considerable como en el caso de las habas verdes o vainita segundo aportamos el tiempo de germinación que nos dicen los proveedores de semillas de 7 y 14 días hasta 4 días ya tenemos nosotros una enorme cantidad de plantas en un pequeño espacio fíjense cuántas plantas de lechuga no hay aquí cuántas aquí, cuántas acá para llevarlas al suelo una última cosa es que durante el tiempo que permanecieron en el compartimiento oscuro las tuve que por ejemplo o por lo menos humedecer unas dos a tres veces cada dos días hay que revisar porque si absorben bastante agua en el proceso de germinación bueno de verdad que no me resta más nada que decirles sino hasta un próximo vídeo gracias por sus visitas a mi canal y por su gran apoyo soy la doctora maria ferraroto contáctame a la doctora de las plantas arroba hotmail.com hasta una próxima oportunidad no así no 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 ¡Gracias!